Buenos días mi amado Jesús, gracias te doy por este nuevo día, gracias por permitirme ver el sol de este día, gracias por darme una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Te pido perdón por las veces que te he ofendido, muchas veces he olvidado que eres tú quien me cuida y me da lo que ahora tengo. Te pido mi buen Jesús, que cuides de mí y de mi familia en este nuevo día, cuídanos donde quiera que nosotros vayamos, ya sea al trabajo, de compras, Jesús en ti confío, amén y amén. Deseo con todo mi corazón que tengas un día maravilloso, que el amor de Dios inunde tu vida, que las cosas cambien para bien y que sobre todo, tú y tu familia se encuentren muy bien. Dios te bendiga.